Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Innovanea. Hoy, siguiendo con la línea de Twine, vamos a aprender un poco los distintos formatos de texto que tenemos en esta plataforma. Así como vimos en clase, vamos a la práctica. Yo tengo acá una breve historia, la verdad que no tiene mucha coherencia que digamos, pero entramos a Twine. Recuerden que esto es algo muy interesante, que pueden elegir varias historias, varias pequeñas historias, de acuerdo a que hacen clic y las pueden mover agrupadas. Eso, la verdad que es algo muy bueno y sirve mucho cuando tengan demasiadas historias y quieren quizás ordenar todo un poco para que no esté todo tan juntos. Bueno, les voy a mostrar tres formatos de texto muy importantes que van a hacer que sus historias sean un poco más interesantes, quizás un poco más visuales. Saben bien que el formato de texto y la tipografía es algo imprescindible y muy importante porque también marca algo en lo visual y estético, que es algo que tenemos que trabajar mucho. Bueno, primero en principal vamos a... voy a escribir una palabra, no sé, hola. Y le voy a aplicar un formato bold. Formato bold seguramente saben lo que es. Es como hacer la letra un poco más gruesa. Es como cuando escribimos en lápiz y apretamos un poco más fuerte y se hace un poco más grueso el carácter. Esta, como ven, vamos a reproducirlo. Y como ven, el hola es un poco más grueso. Es muy diferente. Muy bien. Esto es tipografía bold. Voy a poner acá al costado bold. Seguramente lo habrán visto en lo que es Word, por distintas partes de Microsoft Office. Voy a ponerles otra palabra y vamos a ver el formato italic, que seguramente lo conocen, que sería lo que es la letra cursiva. Siempre son dos atrás y dos adelante de la palabra, que es lo que nos va a aplicar ese cambio en la palabra o frase que nosotros queramos aplicarle a este formato. Como ven, acá ya tenemos una pequeña vista previa de lo que vamos a ver luego. Y el último formato, que este sí, quizás es un poco más largo. Abrimos y cerramos. Perfecto. Y ponemos la U dentro. Escribimos una palabra. Hola. Y abrimos, cerramos, ponemos una barra y una U. Y ahora con esto tenemos underline, que sería, digamos, la palabra subrayada. Van a ver, por ejemplo, esta es bold, que es un poco más gruesa. Esta es italic, que es letra cursiva. Y esta es subrayada. Y acá tenemos las tres principales, sí, se podría decir, digamos, formato de texto que vamos a usar en lo que es Twine. Porque ustedes en sus historias van a poder aplicarles estos distintos formatos cuando quieran destacar quizás alguna parte importante o algo que necesiten, claramente. Algo que vamos a ver ahora es los distintos formatos de estilo, que es algo muy importante cuando ustedes deseen cambiar la tipografía de sus historias. Siempre recuerden que la tipografía la van a cambiar y la van a adecuar de acuerdo al tipo de historia que ustedes vayan a desarrollar, ya que esta estética se va a asemejar mucho a, no sé, una tipografía más blanda, o sea, con letras un poco más suaves, más cursivas. Eso siempre recuerden que es acorde al tipo de texto que ustedes vayan a desarrollar. El link de las tipografías va a estar adjunto abajo en lo que es la descripción del vídeo y ustedes van a poder elegir entre miles de tipografías que hay. Hay mil, casi mil, pero igual hay un montón más en lo que es Google. La verdad que van a encontrar una gran cantidad. Esta es la página principal de Google Fonts, que son principalmente de Google para que ustedes la puedan utilizar. Si no encuentran la tipografía dentro de estas mil, digamos que van a estar en problemas, pero en general están todas acá. No van a tener que ir a otras páginas. Por ejemplo, vamos a elegir esta para que sea un poco más notorio. Voy a cerrar esto acá. Muy bien. Yo elijo, como hice recién, mi tipografía. A ustedes les va a aparecer así y para que seleccionen su tipografía, acá abajo les va a aparecer regular. A veces les va a aparecer acá abajo Vitalik. Les voy a mostrar porque quizás les pueden aparecer diferentes opciones, como ven, y ustedes tienen que seleccionar qué estilo de tipografía quieren. O sea, eligen la tipografía y dentro tienen un estilo. Las tipografías tienen varios estilos. Ahora vamos a esta. Vamos a ir acá. Yo voy a seleccionar. Por ejemplo, esta tiene solo una, pero selecciono. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ir a esta opción de acá arriba. Que es para seleccionar las familias de la tipografía y que yo pueda embeber el link para que mi Twine, digamos, lo pueda levantar, lo pueda importar la tipografía. Y esto lo vamos a hacer desde esta parte. Desde arroba import hasta el punto y coma. Esto hacemos control C y lo vamos a pegar en nuestro editor acá de Twine. Lo pegamos siempre arriba del body. Dejamos un espacio para que no se nos pegue tanto. Y ya lo tenemos. Ahora lo que tenemos que hacer es, digamos, decirle a Twine que levante esa tipografía. ¿Y cómo lo hacemos? Acá abajo nos dice las reglas para, digamos, elegir la tipografía y la relación de formato. Si es que queremos sans serif. Bueno, este en general solo tiene una diferencia de cursiva. Pero hay algunas que tienen más. Eso más que nada se los digo para los que tienen, digamos, 10 o 15 tipos de familia dentro de una sola tipografía. Pero bueno, solamente elegimos esta. Digamos, lo podemos copiar o prácticamente no es necesario. Sabemos que la tipografía se llama Notable. Lo escribimos acá. Siempre es font-family. Ponemos Notable. Muy bien. Si es que queremos, digamos, ejemplificar el tipo de formato de la tipografía, ponemos una coma y le decimos sans serif. Como está acá. Y punto y coma. Eso es suficiente. Ah, este es sans. Sans, 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 guión. ¿Me toma bien? Sí. Vamos a... Ahí estamos. Perfecto. La idea es que lo pueda levantar directamente desde el body. Y ustedes puedan agregarle, aparte de elegir la tipografía, pueden agregarle algún cambio específico de esa familia de la tipografía. Bueno, como ven, ahora se va a poner en distinta visualización. Esta es un poco gruesa. Pero ya como ven, es un gran cambio en la tipografía. Si quieren, la pueden achicar. Vamos a ir acá. Siempre saca prueba. Editar hoja de la historia. Y font-size. Tienen otra línea de código que, digamos, es para aumentar o disminuir el tamaño de nuestra tipografía. Vamos a bajarlo un poco. Vamos a ponerlo en 40. Para que no se vea tan grande. Y como ven, ahí está un poco más legible. Estos son dos particularidades que tiene lo que es las tipografías. Y les voy a agregar una más para que puedan hacer, digamos, este cambio. Tienen la sección de color. Que esto es para elegir un tipo de color a su tipografía. Ponen color, dos puntos, numeral. Y esto es algo que van a tener que buscar ustedes. Que lo pueden encontrar en cualquier página de Google. Que necesitan un código de color. color. Que lo pueden conseguir en cualquier página de color de lo que es Google. Que ahora les voy a mostrar. Muy bien. Como ven, esta es una página muy interesante. Que se llama Color Tool. La verdad que hay un montón. Si ponen paleta color en Google, lo van a encontrar. Pero esta también es una muy interesante. Que me deja customizar. Y hay bastantes paletas de colores. La idea es que puedan entrar directamente a esta página. Y el código que les digo es esto. El código hexagesimal de color. Que, bueno, no vamos a entrar mucho en detalle. Pero la idea es que es un código de color. Que los va a poder levantar él directamente. Lo que es el HTML y el CSS. Para que pueda interpretar el color que ustedes van a elegir. Por ejemplo, vamos a elegir un verde. Como ven, tiene unas opciones bastante interesantes. Light, dark y la opción normal. Vamos a elegir esta light. Que está bastante interesante. Vamos a ponerla acá. Recuerden color. Numeral. Y cerramos. Abrimos. Y como ven, me cambia el color de mi tipografía. Eso lo pueden hacer fácilmente. Directamente solo copian y pegan. Lo que es el código del color. Y lo pegan en su estilo de la historia. Y de ahí pueden cambiar directamente el color de la tipografía. Una opción más que les doy. Para que puedan cambiar, además, el fondo de su historia. Vamos a poner este amarillo que está... Para hacer un poco más de contraste. Vamos a hacer ahí. A ver ahí. Ahí va. Pueden utilizar la línea de código background. Que es, digamos, como en español dice, fondo. Background dos puntos. Un código de color. Punto y coma. Y tienen un color de fondo distinto. Pueden cambiar el color del fondo. De toda su historia. Esto es para los que quieran hacer quizás una historia... Quizás no con muchas imágenes. Lo quieran hacer con colores. Eso está abierto, digamos. Pero quizás para una previsualización lo pueden hacer directamente de esta manera. Recuerden, tienen que cambiar el código, nada más. Y la línea de código es background. Para que puedan cambiar directamente todo su fondo. Esta, la verdad, es una herramienta muy importante. Y lo pueden utilizar para testear un poco cómo va su historia. Cómo se ve. Para elegir el tipo de fondo. Quizás un fondo más oscuro, más claro. Lo pueden ir probando de acuerdo a la paleta de colores que vayan a utilizar. Bueno, estas son las líneas que les quería mostrar. Para que puedan, digamos, cambiar un poco la estética de su historia y su tipografía. Bueno, les mando un saludo y nos vemos en clase.